Hoy te voy a platicar lo que pasa todos los días. ¡One more time! ¡One more time! ¡Aquí está Maruca cantando otra vez! Para este no es el problema, apiego en el transporte es un dilema. Con la chujar maneja peor que mi abuela, digo infectada, termina yo revueltada. Y voy parada atrás, quedo yo y estapada. Ay, doña Cata, maneja la patada. Es todo una buen turno cuando ella maneja pa' atrás. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Y regresa y pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Oiga, doña Cata. ¡Aquí está, sí! ¡Ella está aquí! ¡El Maruca! Mi mamá. Sí, Maruca. A ver, a ver, a ver. Creo que ya agarraron más o menos el paso todos. Ok. Entonces. ¿Qué vale Marcos conmigo?